¡Lienzo Charro, el Centenario! Y promociones Zona Media, ¡p-p-p-presentan! ¡Espectacular Jaripeo y Falle! ¡Sábado 2 de Abril! Las mejores máquinas de reparo, como son Las ganaderías de Rancho El Tejano de Pedro Tristán La 4M de Jacobo Mata Rancho a ilusión de Emilio Don Juan Para los jinetes en sorteo Sergio Torres, Gustavo Esqueda Leonardo López, Víctor Sánchez Cruz Padrón, Chuy Pérez Noé Flores, Miguel Guardiola Daniel Don Juan y Homero Vázquez Y en las montas especiales Cristian Díaz contra el Golondrino de la 4M El Tribalero contra el Mickey Mouse de Rancho El Tejano Francisco Castillo del Carrizal contra el Juguete de la 4M Francisco Castillo el Pelón contra el Gringo de Rancho El Tejano Y Toño Bravo contra el Cordero de la 4M En la Animación Antonio Redondo del Capulín Y en el Marco Musical llega El Nuevo Privilegio de José Antonio Hernández Eres en mi vida lo que yo soñé Y ahí está conmigo a darme lo que tú quieres Además, el DJ de la raza caritellera DJ Crazy Beats La Dirección 2826 FM 2755 Royce Y aqui está conmigo a la Cada vez xeñada